¿Qué te vas a poner? ¿Qué vas a poner? Al Pitón. Al Pitón Andrax. ¿Pitón o Pitín? El Pitín. Pitón y Pitón. El Pitón. El Pedrón Andrax aquí está. Está bien. La de nosotros, la de no por nada estoy arriba. La chila de esa. Esa chila vamos a cantar esa? Sí. Dale, dale, dale. No, 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 no. Oye, yo creí que sí sabía porque cuando estábamos allá miraba el teléfono y dije, ah, ¿sabes? El Jaimico dice que no sabe leer, pero yo creí que sí sabía. No, yo sé. Esa menos. Trae bufete gorda. Dale. Un, dos, tres, un. No, por nada estoy arriba. Con gente buena ni se diga. Ya viví, aprendí de todo. Ya me he caído y fue el limón. Hoy nadie a mí me subestima. Con gente falsa, hay bastante. Hay quien solo busca trazarte. Yo nunca les hago entre dientes, ya los que creo que son corrientes No los invito a la esquina, porque mucho me ha costado estar aquí Muchos no daban ningún peso por bien, pero ya me superé Y vaya que me fue bien, hoy no veo pa' los lados y para atrás Mucho menos caminando hacia enfrente soy feliz Amistades buenas pocas, no quien se te saca de broncas Al de la sala mi respeto, a mis amigos agradezco Por la lealtad que me aportan, y mi fuerza sobre mi familia Mi varoncito y mis niñas, por ellos me arriesgo a todos Sobre sangre y de cualquier modo, juntos llegan hasta la cima Mientras tanto hay que generar pasos bien Compachor, usted conmigo ha estado al mil Nuestra línea marcha al cien, y vaya que vamos bien Hoy no veo pa' los lados y para atrás mucho menos Caminando hacia enfrente soy feliz Ahí van los de lo inédito, el triple M, no es por nada, estoy arriba Hay una pregunta, ¿cuánto tienen en la música? Pues yo tengo la música, voy pa' cinco años En diferentes grupos, ahí andamos Y la canción que acaba de tocar es inédita Si, yo la compuse Ah, muy bien Este loco tiene como cuarenta años en la música, ¿cuánto tienes? No, no, poquita ¿Cuánto tiene? Como seis, cinco años El más viejo aquí es Vanazones, tipo de Vanazones Trrrrrr Aquí está el grupo triple M, aquí es La Boca, California Ahí para que los salgan en las redes sociales Ahí, piti y tantra Grupo triple M, Instagram, Facebook, YouTube, YouPorn también Ahí está bien con el perón de brazos Ya está otro nivel ahí Aquí es el que tiene más la música, el compa Toro Diez añitos, viejo Aquí los que faltan, si Dios quiere Personal de la imaginación Era acorde de mí, estaba de doble C, hijo Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!